... A ver, no tengo... A ver si levantamos el audio de Cari... Ahí está, ahí está. ...miren lo que es esto. Es increíble, así se ven casi todos los bancos. No digo todos, digo casi todos los bancos. Porque obviamente, después de este fin de semana extra large, hubo muchísimas cosas que no se pudieron hacer, muchísimos trabajadores que no se pudieron hacer. Y entre ellos, bueno, extraer dinero de los cajeros o cobrar... En los barrios no se encontraba más dinero, y eso que habían dicho del Banco Central, que iban a tener las divisas suficientes para pasar este fin de semana extra, extra large. Pero vemos acá, hay una señora que hace mucho tiempo que está en la cola. Señora, ¿cómo le va? Buen día. La vemos acá con bastón. Señora, ¿usted qué opina de esto? De estas colas enormes. Un desastre, un desastre, porque es una desconsideración total hacia la gente, hacia las personas mayores. Yo no soy una nena, pero hay gente que es mucho más mayor y que está con bastón, que está en silla de ruedas, y esto es un desastre. ¿Por qué el banco no toma una decisión? Al menos que ponga a alguien que ayude a la gente en los cajeros, y que ahí se va a agilizar un poco más, porque esto no, 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 es un desastre, es un desastre. Lo que quiere decir, muchas gracias, lo que quiere decir la señora Lagarto es que además de que fue todo el fin de semana sin plata, el tema es que cuando llegan a veces a los cajeros no saben cómo funcionan, no entienden, entonces eso demora más todavía, y entonces por eso se generan más colas. Claro. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estuvo el tema de los cajeros este fin de semana? No, yo no quiero... ¿Había dinero? ¿Qué opina de las colas? Yo creo que todavía no entré. Lo que sí debería salir alguien del banco y hacer entrar a gente mayor, porque este sol no puede estar esperando y mucha gente se puede descomponer. Quizás no tendrían que esperar que se descomponga la gente mayor y que salgan y hagan adentro la gente mayor de edad. Porque veíamos gente con base. Sí, y hay gente que podemos esperar un poquito más, la gente mayor quizás no. Muchísimas gracias. Bueno, Lagarto, más o menos este es el panorama. Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Bueno, una gran cola hoy. Sí, hoy es una supercola de todos lados. Ah, sí. Y posiblemente, como comentan, por el problema del banco largo, porque en los bancos también de los barrios, a fin de semana se había terminado el dinero en alguno. Y bueno, y hoy nos encontramos con esto, lento, porque va lenta la cola. Pero así que, bueno, ya veremos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, esta es la situación. Entonces, Lagarto, como decíamos, no en todos los bancos, pero en casi todos, se ve el mismo panorama. Mucha cola después del fin de semana extra large. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cari. Volvemos en un ratito. Lo voy a ver a...